Mucho talento, mucho talento, a ver si les gusta, y si no, por lo menos no me han corrido de la construcción. ¡No mames! ¡Ay no mames! No es nada más que te parece, sino la potencia de la voz se oye diferente que todos los participantes, te diste cuenta con una claridad muy padre y todavía el paso. Sí, gracias. Resulta muy novedoso escuchar a un chavo con un estilo clásico y puede ir a conectar con la actualidad un estilo como el que tú estás. Si es lo que quiero, no quiero que salga de la música ranchera. Obvio que estoy en paz. Muchas gracias. ¿A ustedes les ponían a Ferri Santi? A mí no. Yo cantaba con él, compadre. Mano a mano, compadre. Ahora desde sacramento llega Yesenia.